Estos son 6 futbolistas que son titulares en su selección, pero son suplentes en sus equipos. 1. Sergio Romero. En el año 2009, luego de tener muy buenas actuaciones en el AZ Alcmar de Holanda, Romero fue convocado por Diego Armando Maradona para ser el arquero de la selección argentina, de cara a las eliminatorias del Mundial de Sudáfrica 2010. En dicha eliminatoria, tendría buenas actuaciones, por lo cual conseguiría hacerse con el puesto durante dicho Mundial. Sus buenas actuaciones tanto en el fútbol de Holanda como en la selección de Argentina, hicieron que la Sampdoria de Italia lo fichara en el año 2011. Sin embargo, a partir de aquí, comenzaría un declive en su carrera. En la Sampdoria, no tendría el rendimiento esperado, por lo cual, sería relegado al banco de suplentes y posteriormente cedido a el Mónaco de Francia. En el equipo Monegasco, no tendría mucha participación, jugando pocos partidos en la temporada. Este poco rodaje hizo que regresara a la Sampdoria, lugar en el cual tampoco sería muy tenido en cuenta. En el año 2015, fue fichado por el Manchester United de Inglaterra. En este equipo, comenzaría siendo titular, sin embargo debido a que David De Gea no fue vendido al Real Madrid, Romero fue relegado nuevamente al banco de suplentes, atajando solo en competiciones europeas y Copas de Inglaterra. A pesar de este poco rodaje, Romero no ha perdido su puesto en la selección de Argentina, en donde se ha mantenido como arquero titular desde el 2009 hasta la actualidad, disputando dos Mundiales y tres Copas América hasta el momento. Sin embargo, el poco rodaje de Romero en sus equipos ha generado un gran disgusto tanto en la prensa como en la hinchada argentina, quienes consideran que arqueros como Flanco Armani, Jerónimo Rulí o Marcelo Barbero deberían atajar en la selección, ya que cuentan con un gran presente y son titulares indiscutibles en sus equipos. 2. Que le chige a Nacho. El futbolista nigeriano, comenzó a ser conocido en su paso por el Manchester City, en donde a pesar de no ser titular, logró hacer varios goles en su temporada en el conjunto inglés. Debido a el poco rodaje que tuvo en el equipo ciudadano, Ije a Nacho fue fichado por el Leicester City. En dicho conjunto, el futbolista nigeriano ha tenido más participación. Sin embargo no ha logrado conseguir un puesto de titular en el equipo. A pesar de no ser titular en ninguno de sus equipos, Ije a Nacho es titular indiscutible en la selección de Nigeria, en donde ha sido pieza clave en el equipo para que éste lograra la clasificación al Mundial de Rusia 2018, anotando varios goles que valieron para conseguir dicho objetivo. 3. Roby King. Este futbolista, es considerado como uno de los más grandes en la historia de Irlanda, al tener pasos por equipos como el Inter de Milán, el Tottenham y el Liverpool. En dichos clubes, conseguiría tener participación, teniendo buenos pasos por dichos equipos. Sin embargo, a partir de la temporada 2015, comenzó a perder terreno en los terrenos de juego. En esa época, era integrante de Los Ángeles Galazzi, en dicho equipo tuvo unas primeras temporadas muy buenas, pero poco a poco perdió terreno hasta el punto de ni siquiera ser convocado a los partidos. En el año 2017, se fue a jugar a el Atlético de Kolkata de la India, club en donde actualmente juega y en donde no ha tenido el rendimiento esperado. A pesar de no contar con muchos minutos de juego en los últimos años en los equipos por los que pasó, Roby King ha sido titular indiscutible en su selección de la cual incluso es capitán. Su paso por las selecciones de ya 10 años, en donde disputó dos Eurocopas, y múltiples eliminatorias mundialistas. Siento considerado una leyenda del fútbol irlandés, a pesar de no contar con mucha participación en sus equipos. Este futbolista, fue en su momento catalogado como una de las promesas más grandes en el fútbol colombiano, sus excelentes actuaciones en Embligado y en Atlético Nacional, hicieron que muchos equipos se fijaran en él. Finalmente fue el Vescara de Italia quien terminó haciéndose con sus servicios. En el fútbol italiano, pasaría solo una temporada, teniendo actuaciones espectaculares. Esto y el buen rendimiento en el Mundial Sub-20 de Turquía, hicieron que el Porto lo fichara en el año 2013. En el equipo portugués comenzó siendo titular, teniendo muy buenas actuaciones. Pasó dos temporadas en el club, disputando muchos encuentros y teniendo actuaciones muy buenas. Sin embargo, a pesar de esto, el Porto decidiría cederlo a otro club, por lo cual en el año 2015 el futbolista es cedido a el Stade Reims de Francia. Lamentablemente, su participación en dicho conjunto sería nulo, jugando apenas 12 partidos en toda la temporada. Debido a esto, regresó al Porto y fue nuevamente cedido, esta vez a Independiente Medellín de Colombia. En dicho conjunto, tuvo un gran paso, jugando 25 partidos y anotando 13 goles en la media temporada que pasó en el club. En el año 2018 es cedido nuevamente, esta vez a River Plate de Argentina. En dicho equipo, no ha podido hacerse con la titularidad, a pesar de tener actuaciones muy convincentes. A diferencia de su actualidad en River, Quintero es titular en la selección de Colombia, equipo que lo convocó para las eliminatorias de Rusia 2018 y posiblemente sea convocado para dicho Mundial. 5. Brian Ruiz. El futbolista costaricense, comenzó su carrera en el Alajuelense de Costa Rica y posteriormente pasó por clubes como el Gent, el Twinty, el PSB y el Fulham. En el año 2014, luego de concretar una excelente participación en el Mundial de Brasil 2014, en donde Costa Rica llegó a cuartos de final, Brian Ruiz se volvió un futbolista muy codiciado. Sin embargo, a pesar de esto, Ruiz decidió quedarse en el Fulham por una temporada más. En el año 2015, fue fichado por el Sporting de Lisboa, en dicho club, el futbolista tico fue titular y llegó a ser pieza clave en sus primeros meses, sin embargo, poco a poco fue perdiendo rodaje. Tanto fue la poca participación que tenía, que incluso estuvo separado del plantel durante dos meses. Sin embargo, poco a poco logró hacerse un lugar hasta lograr volver a la convocatoria, en donde a pesar de no ser titular, constantemente ingresa desde el banco de suplentes. En su selección, Ruiz es uno de los futbolistas estrella, y tal es su importancia en el equipo que la Federación de Fútbol de Costa Rica le envió una carta de documento a el Sporting, para que estos permitieran que Ruiz volviera a jugar con el primer equipo, cuando este se encontraba separado de la plantilla. El futbolista español, fue una de las grandes estrellas en el Málaga en la temporada 2012-2013, en donde lograron clasificarse al UEFA Champions League y posteriormente llegar a cuartos de final. Isco era pieza clave en ese equipo y ese buen rendimiento hizo que el Real Madrid lo fichara a mediados del 2013. En el equipo merengue su rendimiento ha sido muy bueno, sin embargo, Isco no cuenta con la total aceptación de los técnicos, por lo cual se ha visto obligado a quedarse relegado en el banquillo en más de una ocasión. En la actualidad, a pesar de ser uno de los mejores futbolistas en el Madrid, Isco no puede conseguir aún ser titular indiscutible, por lo cual se especula con su salida a un club que pueda otorgarle dicho privilegio. En donde se ha conseguido la titularidad es en la selección española, en donde es la pieza clave en ataque, anotando muchos goles que valieron para la clasificación de la selección española a la Copa del Mundo en Rusia 2018. En donde esperemos que pueda tener un buen rendimiento para finalmente lograr la titularidad en el Madrid o lograr salir a otro equipo en donde se convierta en la gran estrella. Hasta aquí el vídeo, si te gustó no olvides de dejar tu me gusta y suscribirte para más vídeos. Además, no olvides seguirme en Twitter, el link se los dejaré en la descripción. Yo aquí me despido, esto fue Futbol y aún más, nos vemos en la próxima.